Yo no culpo, ni a ti ni culpo a Dios Ni a la vida, que un día nos separó Tal vez tenía que ser, así nuestro destino Por rutas diferentes, andar nuestro camino Otras gentes, distintas por venir Otra forma, distinta de vivir El tiempo me enseñó, que debo ser valiente Y levantar la frente, aunque me siente herido Pues nada cambiará, y seguirá la vida Aunque haya habido amor Ayer en otros días, hoy tienes un hogar Son otras las caricias, y son otros también Tus sueños y alegrías, tus hijos crecerán Y seguirá la vida, otoños pasará Y seguirá la vida, inviernos llegará Y seguirá la vida Y seguirá la vida Pues nada cambiará, y seguirá la vida Aunque haya habido amor Ayer en otros días, hoy tienes un hogar Son otras las caricias, y son otros también Son otras las caricias, y son otros también Tus sueños y alegrías, tus hijos crecerán Y seguirá la vida, otoños pasarán Y seguirá la vida, inviernos llegarán Y seguirá la vida Y seguirá la vida La 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 La, 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 la